¿Eres solitario? ¿Tienes cero amigos? ¿Tienes problemas sociales? ¿Es tu vida muy aburrido? ¿Necesitas una máscara de caballo? Con una máscara de caballo, todos te aceptarán. Todos los chicos le va a gustar. Todo puede ser una fiesta. Siempre tienes alguien para hablar contigo. Por $6, puedes tener una máscara de caballo. Llama C66HORZ ahora. ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay más! Si llamas ahora, puedes tener un frasco de lágrimas de huérfanos. ¡Espera! ¡Hay más! Si llamas ahora, puedes tener la sangre de una virgen. ¡Espera! ¡Hay más! Si llamas ahora, puedes tener una máscara de unicornio también. ¡Llama C66HORZ ahora!